Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos de Práctica TES que se están conectando. Buenas noches también a la gente que está saludando acá en el chat. Elizabeth, Karina, Isabel, Edith, Susana. Buenas noches. Matías también, buenas noches. Ya mientras se empiezan a conectar. Les comento que el día de hoy vamos a analizar el bonus que tenemos acá nosotros en la página. Buenas noches Solange, Josefina, Marco. Nosotros ayer terminamos de analizar el libro nuevo conductor. Ayer terminamos el ciclo. ¿Ya? Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a analizar el examen práctico. El examen práctico que acá tenemos un bonus nosotros, obviamente que dice todo lo que necesita saber para superar tu examen práctico. Vamos a ir analizando ahí la pauta, el tipo de evaluación que se realiza y todo eso. Siendo las nueve con un minuto, vamos a comenzar entonces. examen práctico entonces. Por lo que dice aquí, dice, ¿En qué consiste el examen práctico de la clase B? El proceso para obtener la licencia clase B finaliza con el examen práctico. Al rendir, te evaluarán con criterios e indicadores de una pauta muy específica. Aquí vamos a conocer todos los detalles y nos vamos a preparar para aprobar obviamente el examen práctico, no cometer ningún error. Vamos a centrarnos en las faltas reprobatorias, graves y leves. Entonces, como decíamos un rato, una vez realizado todos los trámites previos y aprobados todos los exámenes, como el psicotécnico, el médico y el teórico, ya es posible rendir el examen práctico. Ya este siempre va a ser el último examen que ustedes van a rendir. Una vez que ya aprueben todos los demás exámenes, ustedes van a pasar al práctico. La dirección del tránsito de cada municipalidad va a determinar un circuito, el cual debe ser realizado en compañía del evaluador municipal. Ya el evaluador municipal los va a acompañar en este proceso del examen práctico. Las personas que realizan, que están realizando el curso, realizan el curso en una escuela de conductores, mayormente la escuela les va a facilitar un vehículo para que rendan el examen, idealmente el mismo vehículo que ustedes realizaron su curso. Si usted no aprendió en una escuela de conductores, tiene que llevar un vehículo particular, obviamente, y ese vehículo particular tiene que llegar, obviamente, conducido por una persona que tenga licencia. No puede llegar a usted manejando el auto. Ya, ojo con eso, le van a preguntar también. Mayormente, los examinadores preguntan quién llegó manejando el auto. Si no hay ninguna persona que sea conductor con licencia, no le van a tomar el examen. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción? Para evaluar, se utiliza una pauta que clasifica las posibles faltas de los postulantes. Ya, estas faltas se clasifican en faltas leves, faltas graves, y faltas reprobatorias. ¿Ya? El postulante va a reprobar el examen si comete una falta reprobatoria, dos faltas graves, una falta grave y cinco leves, y diez faltas leves. ¿Ya? Nosotros acá por esto podemos deducir que las faltas leves, o sea, que yo el examen lo comienzo con diez puntos. Ya yo medida que voy haciendo, realizando este examen, y me voy equivocando, voy cometiendo faltas, se me van a ir descontando puntos. ¿Ya? Como les decía, según lo que dice acá, yo parto mi examen con diez puntos, la falta leve me quita un punto, ya de mis diez, la falta leve me quita un punto, la falta grave me quita cinco puntos, y la falta reprobatoria me quita de inmediatamente los diez puntos y me descalifica de inmediato. ¿Ya? Por lo que dice aquí, o sea, con una grave reprobamos, o sea, con una reprobatoria reprobamos, con dos graves también reprobamos, con una grave y cinco leves, o con diez leves. Ya tienen que partir que ustedes a medida que apenas parten el examen, ustedes parten aprobado. A medida que van reprobado, van cometiendo faltas, se les van descontando puntos y pueden reprobar si le descuentan los diez puntos en total. Buenas noches Laura, Mari, Evelyn. Dice Jennifer, hola profe, si te quita punto, ¿cuánto apruebo lo mínimo? Usted puede aprobar hasta con un punto. Por ejemplo, si usted tiene una falta grave y cuatro leves, puede aprobar. ¿Ya? Con una falta grave y cuatro leves, puede aprobar. O con nueve leves, puede aprobar también. ¿Ya? ¿Cómo podría reprobar yo? Con diez leves, con una grave y cinco leves, con dos graves, o con una reprobatoria. Ahí me quitaría todos los puntajes. Ya, pero como le decía, hasta con un punto, usted aprueba el examen práctico. ¿Qué podría hacer? Obviamente cometiendo una falta grave y cuatro leves, o nueve leves. Entonces, ¿Cuál es la estructura del examen práctico? Dice, etapas de conducción, diez minutos libres, y diez minutos guiado. Dice que la duración y la extensión son mínimo cinco minutos y cinco kilómetros. ¿Ya? Empezamos recién Jesús, así que no, no hay problema. Recién acabamos de empezar. Comentaba que nosotros partimos con diez puntos en nuestro examen, que la falta reprobatoria, que la falta reprobatoria quita los diez puntos, la falta grave quita cinco puntos, y la falta leve quita un punto de los diez. Entonces, yo repruebo con teniendo una falta reprobatoria, dos graves, una grave y cinco leves, o diez leves. Dice ahí, hola profe, disculpe, disculpe, no le escuché al principio, el vehículo al momento de ir a presentar la prueba de manejo, tiene que entregar a alguien con licencia, disculpe la pregunta. Sí, ya por ejemplo, si el examinador, si el examinador, por ejemplo, está está pendiente, y lo ve que usted llegó manejando el vehículo, no le va a tomar el examen, no le va a decir, le va a pedir quién obviamente trajo el vehículo, ya no lo puede ir llegar manejando usted. Obviamente eso va a variar, hay examinadores que no son tan quisquillosos o no están tan pendientes, pero hay otros que sí, en otros lugares le preguntan quién trajo el vehículo, le piden la licencia a la persona que trajo el vehículo, ya, así que ojo con eso también. Karina me pregunta, profe, ¿se puede presentar el práctico con un auto arrendado? Claro, ¿lo trae una persona con licencia? Sí, no hay problema, tiene que estar con los papeles al día solamente. Y si lo trae un amigo que no tiene licencia, es que por eso eso va a depender también del examinador, y eso es complicado igual, ya, peligroso, porque no puede parar el carabinero, en la dirección del tránsito pueden estar controlando, y si el examinador es, es, es como en escrito rigor, le dice ya que le trajo la, el vehículo, le puede pedir la licencia obviamente, ya, igual todo va a depender del examinador, ya, hay examinadores que son súper relajados, que no, no, no preguntan muchas cosas, les da un poco lo mismo, pero todo va a depender de la municipalidad, ya. Lo que sí que no puede llegar manejando usted el auto, que eso no, que de eso no se den cuenta, ya, si usted va a llegar manejando el auto, no lo pueden ver, ya, y si le preguntan, va a estar sonado. Así que, eso sería, ya, esto lo en práctico varía, varía mucho según el municipio y la dirección del tránsito. Acá dice que la etapa de conducción son diez minutos libres y quince minutos guiados, esto varía mucho, ya, va a depender de la municipalidad, hay algunos lugares que el examen es completamente guiado, ya, todo el rato, desde que usted se sube con el examinador, él lo va a guiar por todo el circuito. En otros, usted tiene que aprenderse la ruta del examen, ya, como por ejemplo en Providencia, acá en Las Condes, usted tiene que aprenderse la ruta del examen, entonces usted tiene que llegar hasta un punto, solo, ya, libre. Usted solamente tiene que saber llegar a ese punto, no importa por dónde se vaya, solamente, obviamente, sin, 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 cometer ninguna falta, tiene que llegar hasta ese punto, y desde ese punto, el instructor lo va a traer de vuelta a la, a la, a la dirección del tránsito, ya, él va a elegir la ruta cómo traerlo de vuelta, por eso dicen diez minutos libres y diez minutos guiados, pero esto no siempre se cumple, como les decía, hay lugares donde, eh, direcciones de tránsito donde es cien por ciento guiado, así que tiene que esto averiguarlo según la municipalidad, dónde van a rendir su examen, ya, así que eso deberían averiguarlo antes de rendir el examen práctico. Dice, la evaluación, se evalúa la conducción en su totalidad, descontando puntos cometidos, ya, como decía acá, se evalúa la conducción descontando puntaje por errores cometidos, usted comienza con sus diez puntos y se van a ir descontando a medida que vaya cometiendo faltas o errores. Entonces, ¿qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? Me preguntan también, que dice usuario, no tiene el nombre, me dice profe, todo se hace en un día, el teórico y práctico, también va a depender de la dirección del tránsito. Hay algunas direcciones del tránsito que usted da el teórico, el psicotécnico, y tiene que pedir nuevamente una hora para ir a dar el práctico, ya que mayormente es dentro de la misma semana. Ya no, no toman todo el mismo día. Hay otras municipalidades que sí toman todo el mismo día. Ya, por eso tienen que preguntarlo según el municipio en el cual vayan a rendir su examen. Todo depende igual, hay otras municipalidades que puede que se lo tomen el mismo día, pero si están con mucha gente no lo toman el mismo día. Entonces, eso depende netamente de la dirección del tránsito. Ya, entonces. Y lo otro es que hay unos municipios que toman todo en la mañana, por ejemplo, teórico, práctico y médico, y lo citan para la tarde en el práctico. Ya todo va a depender del municipio. Ya dice, la ficha de evaluación del examen práctico se compone de etapas de conducción refiriéndose a momentos, acciones, maniobras realizadas para el postulante, y es así como podemos distinguir. Dice, Jennifer, si pasas todo, ¿cuánto tiempo se devoran en pasarte tu licencia de conducir? Si uno aprueba todo, te la entregas mayormente el mismo día, ya el mismo día. Por ejemplo, yo, usted cuando está haciendo su examen, ya mayormente ya se tomó la foto, la foto se la toman después de que, después de rendir el teórico, o antes creo que toman la foto. Antes del teórico, la licencia está prácticamente lista, ya usted paga la licencia antes de empezar todo el trámite, tiene que pagarla. Entonces ya usted cuando está aprobada, su licencia ya está prácticamente lista, solamente la tienen que firmar, y el tema del de armarla, del plastificado. Ya, pero la entrega en el mismo día. Entonces, esto se, los momentos, ya, o las partes de la evaluación, son comprobaciones previas, ingreso y salida de circulación, circulación normal, cambio de pista, virajes, intersecciones, demarcaciones, adelantamientos y sobrepasos, estacionamiento, manejo del vehículo, observación, señales, luces, preferencias, y mandos del vehículo. Sí, el pago es ahí mismo, usted tiene que pagar ahí mismo, en la municipalidad. Ya, entonces, la primera parte es comprobaciones previas, ya, eso es lo primero que va a evaluar el examinador. El objetivo de identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido, o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento. Ya, ¿cuáles serían las faltas en comprobaciones previas? Siempre voy a ir analizando yo primero las leves, después las graves, y al último las reprobatorias, ya que son las más importantes. En este caso, leve, dice acá, documentos, quiere decir que usted tiene que tener a mano los documentos del vehículo, que el documento del vehículo tiene que estar al día, y usted tiene que saber identificar estos documentos. ¿Cuáles son estos documentos? Permiso de circulación, certificado de revisión técnica u de homologación, y el seguro de obligatorio de accidentes personales. Ya, estos tres documentos son los obligatorios que le va a pedir el examinador. Tiene que tenerlo a mano y tiene que saber identificarlo. Esa sería la primera falta leve, en este caso, si usted no los tiene, o no los tiene a mano, o no sabe identificarlo, no sabe dónde están, por ejemplo, lo puede tomar como una falta leve. Ajustar el asiento y los espejos. Ya usted tiene que saber ajustar el asiento y los espejos del vehículo, se supone que no lo viene manejando usted, viene otra persona, entonces el vehículo no va a estar ajustado para usted, tiene que ajustar el asiento y los espejos retrovisores, laterales y el espejo retrovisor central. Dice, si no tengo el certificado de gases, es falta leve. Claro, sería falta leve, acá todo lo que es documento es falta leve. Ya, pero esa, la, el certificado de gases de repente lo puede ir, es cosa de ir a solicitarlo nomás donde usted sacó la revisión técnica, usted lo pide y se lo entregan al tiro, por si acaso. Eh, si se ocupa el auto de la escuela, también tendría que mostrar los documentos, ya también tendría que tenerlo a mano, ya el examinador, o la persona que lleve el auto de la escuela, tiene que tener los documentos a mano. Ya, en estricto rigor, también podrían pedirse lo que fuese una autoescuela. Ya, entonces, lo siguiente sería arranque con motor en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ya dio arranque al vehículo, y por ejemplo, por los mismos nervios, usted no escucha que el vehículo ya está andando, e intenta seguir, seguir girando la llave, seguir dándole arranque, eso sería arranque con motor en marcha. Ya, también el leve, no quitar el freno de estacionamiento, no darse cuenta, por ejemplo, intentar salir con el freno de estacionamiento arriba, también sería leve, alguna puerta mal cerrada, también sería leve, no identificar elementos de seguridad, también es leve. ¿Qué podría ser esto? Que el examinador le pregunte por el extintor, por el chaleco reflectante, y ese tipo de cosas. No siempre se da, ya, no siempre se da, pero podría pasar. Ya, en estricto rigor, el examinador podría pedírselo. Así que tiene que saber dónde están y saber identificarlos también. ¿Ya? Y reprobatorio, acá en comprobaciones previas, la única falta reprobatoria sería iniciar la marcha sin cinturón de seguridad, conductor y pasajero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted inicia la marcha sin el cinturón, queda reprobado inmediatamente. ¿Y por qué dice pasajero? Porque si usted va a ser un conductor, es el responsable de que los demás, de que los demás ocupantes del vehículo, los acompañantes, usen el cinturón. El examinador no se lo va a poner por cuenta propia, él no va a usar el cinturón de seguridad por cuenta propia, va a esperar que usted se lo pida. Y si no se lo pide y inicie el examen, va a salir reprobado inmediatamente. Así que esto es lo más importante en comprobaciones previas. Usar el cinturón y pedirle el cinturón al, en este caso, al examinador. ¿Ya? Dice. ¿Qué pasa si el examinador en trayecto pide llevarlo a su casa a buscar algo que se le quedó? ¿Se puede hacer eso? No, no se debería. ¿Ya? Porque él no puede hacer, menos un auto que no es de él, estaría como, no, sería muy poco ético eso, no, no podría hacerlo. ¿Ya? No, eso no podría, no podría pasar. Obviamente se ve, se ve de todo, ¿Ya? Así como examinadores de cualquier tipo de de oficio o profesión hay gente poco seria, pero eso no podría pasar, ¿Ya? Si doy la prueba en un auto automático, no hay ningún problema, usted puede rendir la prueba en un auto automático y su licencia no va a quedar con ninguna observación ni nada. Si usted rende su prueba en auto automático y la pasa, usted puede conducir vehículos automáticos o mecánicos, y viceversa. Si usted da la prueba en un vehículo mecánico, puede manejar mecánico y automático. Eso no tiene ningún problema. Ya. Yerifer me dice, ¿Cómo es eso, profe, arranque con motor en marcha, es el freno de mano? No. Arranque con motor en marcha es cuando la gente ya le dio arranque al auto, el auto están dando, y después vuelven a girar la llave para seguir dándole arranque. Ya muchas veces la gente no escucha el motor, no escucha cuando el motor están dando, entonces le dan arranque y después quieren darle arranque de nuevo. Ya, eso sería arranque con motor en marcha. Ahora me pregunta, hay una ruta, como dije en un principio, según la municipalidad, hay municipalidades que tienen una ruta predefinida, que usted se la tiene que aprender, y otras rutas, hay otras municipalidades que no tienen ruta, o que tienen una ruta predefinida, pero no es necesario que se la aprenda, porque el examinador lo va a ir guiando siempre. Eso lo tiene que averiguar en la dirección del tránsito donde va a rendir su examen, donde está sacando su licencia. Y si eso le pasó con una compañera y por estacionarse mal, lo reprobó. Qué raro, no sé en qué municipalidad habrá si eso, o sea, si le pidió ir a la casa, es como súper raro, ya no debería pasar, es como que yo o el o el instructor de su escuela diga, oiga, lléveme aquí a mi casa que voy a pasar a buscar algo, tampoco, porque si es horario de su clase. Ya acá usted está pagando por rendir un examen, está pagando por solicitar una licencia, entonces él no debería hacer trámite, porque es un trámite personal, no debería hacerlo en el momento en el que está rendiendo su examen, ya. Dice, Debbie, los documentos solo hay que mostrarlos o dar alguna información que aparece ahí. Tiene que saber dónde están, mostrarlos y saber identificarlos. Por ejemplo, si él le dice, me puede pasar el permiso de circulación, usted tiene que saber cuál es el permiso de circulación. Eso más que nada. Dice, hay rutas, dos, ya, si en su caso hay dos rutas, tiene que elegir una, ya ellos le van a preguntar qué ruta es la que va a elegir, y esa obviamente tiene que sabérsela. No, el lunes no sigo yo con las clases, el lunes va a estar mi compañera, ya la profe Valeria, ahí va a estar. Así que eso, la persona que dice que hay dos rutas en su municipio, tiene que elegir una de las dos, una de las dos solamente es la que tiene que aprenderse, y le van a preguntar qué ruta va a hacer, y usted dice, esta ruta es la que voy a hacer yo, ya, ya, qué bueno entonces. Sí, se puede pedir la ruta, en muchos municipios la tienen, en el en la en la página, en la página web tienen la ruta, ya. ¿Qué consulta me quiere hacer Paola? Sí, pueden haber rutas, creo que en la municipalidad de las Condes hay como cinco rutas o seis, ya, dicen, la muni independencia no te dejan escoger la ruta, sino ellos siempre te guían, claro, porque ahí no es, no hay conducción libre, ya, si no hay conducción libre, ellos te van a guiar por donde sea, ya cuando es conducción libre, uno escoge la ruta, ahí como dices tú, te guían siempre, ellos te guían, es porque no hay conducción libre. Y si le, si le va mal en la ruta, puede repetirla, no, obviamente, o sea, si le va mal, si usted se equivoca o si comete faltas, obviamente puede repetirla una vez, ya, pero no porque se le fue mal en la ruta, sino que lo van a tomar como reprobado, nomás. Uno cuando reprueba, puede dar una vez más el examen. Dice, si no reprueba la, si uno reprueba la prueba, puede ir a hacerla al día siguiente de nuevo, o se debe esperar mucho tiempo más. Por lo que yo tengo entendido, si puede darle al día siguiente, ya el práctico lo puede ir a dar al tiro, ya el día siguiente, o dos días más, pero no, no, mucho tiempo. Ya, Víctor dice, profe, repetir el examen aplica también para el teórico en caso de reprobar, o hay que volver a pagar en este caso, ya. Por ejemplo, por el importe que usted paga al sacar su licencia, tiene dos oportunidades para cada examen. Explico, usted rinde el examen teórico, lo reprueba, lo vuelve a rendir, lo pasa, ya, después rinde el práctico, lo, lo, lo reprueba, lo vuelve a dar, lo vuelve a repruebar, tiene que volver todo de nuevo, ya, tiene que volver atrás. Lo mismo que el teórico, usted da el teórico una vez, lo reprueba, lo da dos veces, lo reprueba, vuelve atrás, ya, en el práctico es lo mismo, tiene dos oportunidades para el teórico, lo reprueba, lo pasa dos veces el teórico, eh, da el práctico una vez, dos veces, lo reprueba las dos veces, vuelve al principio, ya, o sea, son dos eh oportunidades para cada examen. Así que eso sería. Ya, vamos por la siguiente entonces. Sí, en todos los municipios es así, Edith, en todos los municipios es así. Si usted reprueba dos veces, cualquiera de los dos exámenes, tiene que pagar de nuevo. Ya, y aquí dice obviamente que la falta reprobatoria de comprobaciones previas sería el cinturón. Sí, tendrían que ver los los videos en la en las redes sociales, ya. Ambos, se paga de nuevo y se hace el teórico otra vez. Ambos, si usted reprueba dos veces el práctico, tiene que pagar de nuevo y hacer el teórico de nuevo. Empieza todo de nuevo, todo el proceso nuevamente. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, denme un segundito porque voy a preguntar lo de que me está preguntando Paola, que me dice que tiene que inscribirse para las clases del fin de semana. Como yo no hago esas clases, no sé cómo es el proceso. Deme un momentito para preguntar, por favor. Sí. Ya, ahora sí. Venga un momentito porque estoy preguntando ese tema de la de los clases del fin de semana porque no tengo no tengo bien entendido ese tema. Ya estoy preguntando a la persona que sabe de la plataforma. Ya, voy a seguir respondiendo preguntas. Dice, si en caso, si en un caso reprobaste en la en la en una municipalidad dos veces, puede decir hacer el intento en otra municipalidad y se renuevan las dos opciones. Es que da lo mismo, da lo mismo que si usted, si tú reprobaste dos veces, puedes hacer intento en esa municipalidad o en otra municipalidad. Solamente tienes que pagar de nuevo la licencia, eso da igual. En una o en la otra vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a tener que pagar igual y hacer todo de nuevo. Ya, entonces vamos a seguir. Ingreso. Ah, ingreso y salida de circulación. Ya. El objetivo es ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. Ya. Faltas en el ingreso y salir de la circulación. No respetar o hacerlo mal. Sería leve. No quitar la señal también sería leve. Ya. Generar riesgo al salir de la circulación, como por ejemplo, ir saliendo y que un vehículo le toque la bocina. Usted no 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 haber mirado por el espejo retrovisor y estar, por ejemplo, a punto de chocar al incorporarse. Eso sería eh no mentimiento. Haber salido y que se le detenga el vehículo, por ejemplo, y que quede obstaculizando. Eso sería grave. Y al salir, si usted genera un riesgo de choque, un genero de accidente, es reprobatorio. Todo lo que sea generar riesgo de accidente, es reprobatorio. Ya. Circulación normal. Circular por las vías de forma prudente, respetando límites de velocidad, distancias, y a cada uno de los usuarios en las vías. Faltas en circulación normal. Que sería leve acá, retroceder donde está prohibido. Ya, por ejemplo, si usted no está estacionando, si usted no es para para incorporarse a incorporarse a la circulación, no podemos retroceder. Ya en la vía no podemos retroceder. Si en algún momento usted se pasa del de la línea de detención o alguna alguna demarcación, quédese ahí nomás, no de retroceda porque si no lo van a tomar como una falta más. Ya ya le van a tomar la falta de haberse pasado la línea de detención y aparte le van a tomar otra falta más por retroceder. Así que si ya se pasó la línea, siga con precaución, pero no retroceda. Eso sería leve en este caso. ¿Qué sería grave? No respetar distancias. Siempre tenemos que tener una distancia prudente con el vehículo que va adelante nosotros, ¿cierto? Por lo menos, siempre les digo yo cuando estamos detenidos, por lo menos alcanzar a ver la rueda del vehículo que está adelante, la rueda apoyada en el piso, y en movimiento, por lo menos una distancia de tres segundos. Dice, velocidad no prudente. ¿Qué podría ser esto? Ir demasiado lento, por ejemplo, si usted en algún momento le hacen salir a alguna avenida, alguna avenida principal, no puede ir demasiado lento, no se puede ir a quince kilómetros por hora, ya si hay una avenida donde los vehículos la máxima es cincuenta, que la mayoría circula cincuenta, usted no se puede ir a veinte ni a quince, tiene que ir por lo menos a cuarenta, cuarenta kilómetros por hora, una velocidad que permita que el tránsito sea fluido. Ya eso sería velocidad no prudente. Mojar a peatones o ciclistas también es grave. Un charco de agua, si está lloviendo, ojo con mojar a la gente. Y reprobatorio en este caso sería el exceso de velocidad. Cualquier exceso de velocidad en el examen práctico es reprobatorio. Hay que tener atento, hay que estar atento porque mayormente en las zonas donde se rinde el examen práctico existen siempre zonas de escuela, zonas residenciales. Si dice treinta, no podemos pasar los treinta. Ya si es cincuenta, no podemos pasar los cincuenta. Y reprobatorio también sería manipular elementos distractores como por ejemplo el celular o la radio del vehículo. Ya eso no se puede hacer en un examen práctico. Cambio de pista. Acá en este caso realizar cambio de pista de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. Al igual que el ingreso y salida a la circulación. Ya. ¿Cuáles serían las faltas en cambio de pista? Leve sería no quitar la señal. Por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos de pista, la gente que está aprendiendo a conducir se da cuenta que al cambiarse pista nosotros nos giramos el volante más de un cuarto. Y eso, al hacer eso, el intermitente nos vuelve solo. Tenemos que sacarlo nosotros. Ya. Entonces, si yo me cambio de pista y no quito la señal, esto sería una falta leve. Pero no señalizar al hacer cambio de pista es grave. Ya. Si yo me cambio de pista sin señalizar, esto sería grave. Obstaculizar también al cambiarse de pista también sería grave y generar riesgo es reprobación. A punto de chocar, que el vehículo me toque la bocina, que haya un riesgo de accidente, lo van a tomar inmediatamente como reprobatorio. Como dice aquí, generar riesgo al cambiarse de pista es causa de reprobación. Por ello es importante recordar en todo momento seguir estos tres pasos o esta secuencia. Mirar el espejo, señalizar y luego maniobrar. Ya. En virajes las siguientes, tenemos las siguientes faltas. Por ejemplo, no señal, no señalizar y hacerlo mal en viraje en leve solamente. Ya. No quitar la señal también en leve. Subir la cuneta solera, por ejemplo, cunetearse o hacer un viraje muy cerrado y pasar a llevar la solera a la cuneta, en leve también. ¿Qué sería grave? Virar desde una pista no permitida. Ya, por ejemplo, hacer un viraje segunda fila o virar desde la desde la pista derecha hacia la izquierda o viceversa, virar desde la pista izquierda hacia la derecha. Siempre hay que marcar con nuestra posición del vehículo la el el viraje que voy a hacer. Aparte de la señalización. Obstaculizar es grave y generar riesgo en el viraje es reprobatorio. Intersecciones, dice, tenemos solamente una falta. Obviamente las intersecciones no tenemos que bloquear los cruces en e intersecciones. ¿Qué sería una falta grave? Que es la única ingresar al bloqueando los cruces. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo espacio después del cruce de por lo menos diez metros, no puedo ingresar, no ingreso al cruce, me quedo atrás. Ya. Tienes que tener en cuenta que no todas las áreas de los cruces están señalizados con de no bloquear el cruce. Estos típicos cuadrados que se forman en diagonal para que es una señal para no bloquear el cruce. No todos los cruces la tienen, pero aún así no debemos bloquearlos. Ya siempre que usted bloquee o ¿Cuánto se llama? Obstaculice un cruce va a ser una falta grave. Ya. En el número siete tenemos las demarcaciones. Dice que debemos identificar cada demarcación y cumplir con lo que indican. Ya cuáles serían las faltas. Tenemos dos faltas leves acá. No respetar las demarcaciones como líneas de tensión, ¿cierto? Líneas que separan las pistas y una posición incorrecta. Ya dice al igual que toda la información reglamentaria presente en las vías, las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas. Ya las las demarcaciones o o todas las señales pintadas en el piso son tan importantes como las señales verticales, o sea, los carteles. En algunos lugares puede no estar el pare como como señal vertical, pero sí puede estar en el piso, así que ojo con eso. Ya recuerdo últimamente cuando uno iba a rendir examen acá a la pintana donde vivía yo cuando era cuando era más joven. Claro, había lugares donde no estaban los pares. Ya de repente lo botaban o cualquier cosa, pero sí está, o sea, los los letreros, pero sí estaba demarcado en el piso. Ya ahí esos son tan válidos como la señal ética. Entonces acá dice adelantamientos y sobrepasos, realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las otras personas. Ya cuáles serían las faltas aquí en las en las en los adelantamientos son las tres graves, por ejemplo, adelantar en un paso peatonal o en cruce no regulado. Ya en un paso peatonal no se puede adelantar y obviamente en un cruce no regulado, por ejemplo, en un cruce donde hay un par donde se da el paso, yo no puedo adelantar tampoco porque la persona por algo se está delante se está deteniendo, ya no lo puedo adelantar, ya y generando riesgo en el sentido contrario también es grave y en zonas no permitidas, ya en un lugar donde hay una línea continua no se puede adelantar. Ya el adelantamiento y sobrepaso, todas las faltas que se consideran graves, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas. Hay una persona que me dice consulta, si apruebo el práctico y repruebo el teórico, ¿qué pasa? Eso nunca le va a pasar porque el práctico es el último, es el, es la última prueba. Ya si usted no, no aprueba el teórico, no puede dar el práctico, esa situación no se va a dar nunca. Ya. Estacionamiento. Realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetados, respetando distancias reglamentarias, ¿ya? ¿Cuáles serían las faltas en maniobras de estacionamiento? Quedar con una separación mayor a treinta centímetros de la solera o menor de sesenta centímetros entre vehículos, lo que aparece acá. Ya yo tengo que quedar a una distancia máxima de treinta centímetros de la solera y una distancia mínima de sesenta centímetros entre vehículos. Ya. Eso sería de no cumplirse al estacionar, eso sería una falta leve. No poner el freno de estacionamiento también es considerado una falta leve. Subir, forzar o golpear la cuneta al estacionarse también sería una falta leve. La pregunta ahí Jennifer, ¿y si quedo a veinte centímetros de la solera? Mejor. Mejor si queda a veinte centímetros de la solera. Si queda a diez, mejor aún. Ya acá dice que a treinta máximo. Ya entonces a veinte, a quince, a diez, a cinco, está bien. ¿Ya? Entonces. Ya, dijimos subir o golpear la cuneta o la solera, también son leves. No detener el motor al estacionarse una vez que usted termina su examen práctico, debe detener el motor, obviamente, neutro, freno de estacionamiento, y detengo el motor. ¿Ya? No girar las ruedas en vías inclinadas. ¿Ya? Si por ejemplo a usted les toca dar un examen en vías inclinadas, tienen que girar las ruedas según corresponda. Si están en bajada, las ruedas hacia la solera, y si están en subida, hacia la calzada. ¿Ya? Las faltas graves serían bajar, si no se para el tránsito, yo siempre tengo que mirar el espejo retrovisor al bajarme, estacionar en algún lugar no permitido, por ejemplo, si el examinado les iría estaciones en cualquier parte de la cuadra, y usted se estaciona a menos de diez metros de la esquina, o en alguna salida de algún garage, lo van a tomar como falta grave. ¿Ya? Y demorar más de tres minutos en el estacionamiento también es una falta grave. Por ende, es mejor, por lo que veo acá, es mejor estacionarse a la primera, no importa quedar a más de treinta centímetros, porque es una falta leve, que intentar estacionarse mucho rato y no quedar y no lograrlo en más de tres minutos, porque si no va a ser una falta grave. Así que eso sería lo de estacionamiento, voy a responder porque hay varias preguntas. Dice, cuenta como falta estacionarse sin las intermitentes, si lo va a hacer en reversa, tiene que poner los intermitentes, las luces de advertencia. Solamente si lo hacen en reversa. Si no, no es necesario, pero si lo hace, no va a ser una falta. ¿Ya? Detener el motor es apagarlo, exactamente. Eso es detener el motor. Ya detener el auto sería detenerse y movilizarlo, pero detener el motor es apagarlo. Dice, profe, freno de estacionamiento es freno humano, exactamente. Y el inspector decide dónde estacionar, también. Él decide dónde estacionar. ¿Ya? Pero por eso él le puede decir, puede ser como una 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 indicación capciosa, le puede decir, ya estaciones aquí en cualquier parte de la cuadra. Y si usted se estaciona justamente afuera del de un de un garage, o muy en la esquina donde está pintada la solera de amarillo, ya sabemos que no podemos estacionar a menos de diez metros de la esquina, lo va a tomar como una falta grave. ¿Ya? Y siempre al igual que conducir, mirar espejos, y luego bajar del vehículo sin generar riesgo. Y si él decide que estaciona en cualquier lado de la cuadra y no hay lugar con suficiente espacio, ¿qué sucede? Es que no le puede decir estaciones en cualquier parte si no hay espacio, pues igual tiene que dejar haber un lugar donde 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 hay un espacio libre para estacionar. Ya no le puede decir ya estación en cualquier parte si no hay espacio, ya él obviamente le va a mirar, pues igual usan el criterio, no no le va a pedir algo que usted no pueda hacer. Ya le va a decir ya, si no, le va a llevar a otra parte. Mayormente lo lo las direcciones del tránsito tienen su su espacios, ya tienen como su espacio determinado donde no pueden estacionar otros vehículos. Ya por eso yo siempre les digo y les recomiendo, vayan a darse una vueltecita a la a la a la a la municipalidad de donde salen los autos en prueba, fíjense más o menos qué tipo de estacionamiento hay, ya si es necesario vayan en la nochecita, y lo aprovechan de 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 practicar, ya si un estacionamiento, por ejemplo, en un lugar más o menos complicado, lo practican, lo ven, si un estacionamiento puede ser eh paralelo a la solera, quizás puede ser aculatado, eso lo tienen que ver ustedes porque hay no sé cuántas municipalidades pueden haber en Chile, un montón, entonces eh de todas es distinto, ¿Ya? Ya, manejo de vehículos, dice demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo, además de control en las vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades. ¿Cuál serían las faltas del manejo del vehículo? Por ejemplo, las leves es marcha inadecuada o neutro. ¿Cuál sería una marcha inadecuada? Por ejemplo, ir demasiado rápido en un lugar donde se puede andar a treinta, ir en cuarta, una marcha demasiado alta. Ya el vehículo va a ir sin fuerza, va a ir como cascabeleando, ya eso no puede pasar. O ir en primera a treinta, cuarenta kilómetros por hora, tenemos que ir pasando las marchas según correspondan las revoluciones. Leve también sería, dice acá, embrague accionador, hay gente que presiona el embrague o acciona el embrague por todo, o sea, innecesariamente. Por ejemplo, hay gente que al pasar un resalto, pisa el embrague, le da como una falsa seguridad, o al hacer un viraje, pisan el embrague, ya eso está mal, porque al pisar el embrague desconectamos la transmisión, desconectamos el motor de la rueda, y perdemos control. Ya el embrague solamente se acciona o se presiona para pasar marchas o para detenernos por completo. Otra leve sería conducir de forma brusca, o sea, ir acelerando demasiado saliendo demasiado brusco, detención del motor sin obstaculizar, que a usted se le pare el auto, por ejemplo. Queda salir y se le pare el auto, eso es una falta leve, pero si al pararse en el auto usted obstaculiza, es grave. ¿Cuáles serían más las leves? Sin control en vías inclinadas, por ejemplo, que usted esté en subida, ya que tenga alguna subida, y el vehículo se le vaya hacia atrás. Ya usted no tenga muy buen control del vehículo, también es leve. ¿Cuál sería grave acá? Confundir los pedales, ya el examinador se aguanta el tiro si usted confundió los pedales, soltar una o dos manos del volante. Ya, ojo con eso. No podemos soltar las manos necesariamente, yo puedo soltar la mano derecha solamente para pasar las marchas. No se queden con la mano pegada en la avalanca de cambio, ni en el freno de mano. Hay gente que no sé, tiene esa manía de poner la mano acá en el freno de mano o bajarla. No lo pueden hacer, ya. Una vez a mí me reprobaron una alumna que tenía yo porque justamente ese día fue con el pelo suelto. Y ella recurrentemente, en el momento del examen, hacía esto. Se tomaba el pelo, se tomaba el pelo y se lo acomodaba detrás del oído, de la oreja. Se lo aprobaba y se lo... Y él, el examinador la reprobó por eso porque soltaba muchas veces el volante. Ya, así que a las damas les recomiendo ir siempre con el pelo tomado cuando vayan a rendir su examen. Ya, y o la gente que ya la maneja, que de repente ya le enseñaron a manejar, le enseñó a manejar el papá, no sé, el tío, y ellos veían que el tío iba con la mano ahí en la palanca de cambio, hacía los camioneros. Ya, muchas veces uno aprende esas cosas porque vio, porque miraba. Si usted maneja así, lo van a reprobar también. Siempre las dos manos en el volante, la mano derecha, solamente la bajo cuando vaya a pasar la marcha, paso la marcha y subo la mano nuevamente. Ya. Circular en sentido contrario también sería una falta grave y como dije hace un rato, detenerse el motor obstaculizando. Ya. Y reprobatoria, acá tenemos una sola que dice golpear con el vehículo a alguien o algo, o sea, chocar el día del examen, o atropellar a alguien, ya obviamente eso sería reprobatoria inmediatamente. Y como dice acá, dominar la conducción en vías inclinadas es fundamental en un país con abrupta geografía. Sabemos nosotros que en la precordillera, nuestro país es angostito, ¿cierto? Tenemos la cordillera y tenemos la costa. Tenemos harta subida y bajada. Ya. Marisela, si se apaga el motor. Acá tenemos las dos faltas y se apaga el motor. Detención del motor sin obstaculizar es leve y detención del motor obstaculizando es grave. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se le paga el motor saliendo, no hay problema, ya solamente leve, pero si usted se le detiene el motor justo en una intersección y obstaculiza el tránsito, lo van a tomar como grave. ¿Ya? Once. Observación. Mantener total atención de las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción. ¿Qué sería? Una falta leve, no observar el tránsito. Ya a pesar de ser una falta considerada leve, es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas. Tenemos que estar atentos al tránsito nosotros, ya saber hacia dónde van las calles, en la dirección del tránsito y todo eso. Doce. Ya dice, profe, si es camioneta automática y miro los cambios. Es que si es camioneta automático no tendría por qué mirar los cambios. Ya tiene que estar siempre atenta hacia adelante. Ya tiene que estar siempre atenta, o sea, igual lo puede tomar como que usted no tiene control del vehículo en este caso. Ya si usted no está pendiente hacia adelante, lo puede tomar como que no tiene control del vehículo, pero no entiendo cómo si es una camioneta automática, no entiendo cómo cómo va a mirar los cambios. Es como por un como por una una costumbre que tiene usted, a lo mejor donde aprendió en vehículo mecánico, puede ser por eso. Es que si usted va en un camioneta automática y está mirando los cambios, puede ser peligroso igual. Los vehículos que tienen botón de freno mano y freno de mano eléctrico es lo mismo, es exactamente lo mismo que el que el freno de estacionamiento, igual hay que bajarlo. Ya solamente que acá no se hace tanta fuerza, no se presiona el botón ya hacia abajo, sino que solamente se presiona un botón para desactivar el freno de mano. Ya el freno de mano eléctrico. Ya, pero al final exactamente lo mismo. Claro, si es que en el tablero se ven los cambios, yo creo que él ni siquiera se va a dar cuenta que usted esté mirando los cambios, pero usted obviamente tiene que estar mirando hacia adelante, tiene que estar mirando el entorno, su camino, no estar mirando el tablero. Y aparte, si está en un vehículo automático, no es necesario que esté mirando los cambios porque ahí se pasan solos. Realmente ahí lo que tiene que estar pendiente usted solamente es de la velocidad nomás. Ya, pero no creo que sea un problema en este caso. Si están en el tablero, no creo que sea un problema. Ya, entonces, señales. Ya, respetar todas las señales de tránsito en todo momento durante la conducción, con especial énfasis en aquellas que no respetarlas pongan en vida la vida de las personas. Pongan en riesgo la vida de las personas. Faltas en las señales sería, tenemos graves y reprobatorias. Una señal se da el paso, no respetar un se da el paso, es grave, y no respetar señales de prohibición o restricción. Ya, como por ejemplo, el no estacionar, el no entrar, el no virar izquierda, no virar derecha. Esas serían graves también. Y cuál sería reprobatoria acá? El pare o la luz roja. Ya, el pare, como dice la norma, es pare, hay que parar por completo. Ya, venga o no venga algún vehículo desde la otra vía, hay que parar igual. Lo mismo que la luz roja. Ya, y no obedecer a carabinero también es una señal reprobatoria. Ya, por ejemplo, si se da la mala suerte, ojalá no pase, que justo lo detenga un carabinero, tiene que detenerse. Oye, que en un semáforo que esté no regulado, por ejemplo, que esté un semáforo malo, y justamente lo esté, esté señalizando el tránsito de un carabinero, y el carabinero le diga que siga, y usted no siga, o le diga que pare, y usted no pare, lo van a tomar como reprobatoria, ya. Tienen que entender que las indicaciones de carabinero prevalecen sobre las señales de tránsito. Dice, ¿exigen estacionar? Sí. Va a tener que estacionarse una vez terminado el examen, le van a exigir estacionarse. Obviamente hay estacionamientos más complicados que en otros, va a depender de la municipalidad. ¿Ya? Profe, si me dice que estacion, es que usted le comenta, si por ejemplo le dice estaciones acá, y es obvio que no se puede estacionar porque hay una, una línea amarilla, porque hay señales de no estacionar, le dice, yo no me puedo estacionar acá, y punto. ¿Ya? Bueno, estoy en el criterio de todas las personas de los examinadores, pero ellos deberían tenerlo, ¿ya? Y luz roja con una luz verde de viraje, eso es, es parte de otro, de otra materia, o sea, esos semáforos nosotros los tenemos que conocer como conductores. Obviamente una luz roja con unas, una luz roja con una luz verde de viraje, solamente podemos circular en el lugar donde nos, nos indica la flecha verde. Ya, eso nosotros como conductores tenemos que conocer esos, ese tipo de semáforos. Ya, semáforos con cabezal de, de flecha. Obviamente, si está la luz roja, yo no puedo seguir derecho, pero si, si puedo ir hacia donde está la luz, la, la flecha verde en este caso. Ya. Trece. No, no, hay que detenerse, o sea, según, pues, según. Ese semáforo solamente usted sigue hacia donde está la flecha verde, ¿ya? Si usted, en la flecha verde usted va a seguir derecho, ahí se tiene que detener, pero mayormente hay una pista especial de viraje en ese tipo de semáforos, ¿ya? Usted no se va a poner en la pista de viraje, obviamente. Si la flecha verde es hacia la izquierda, usted no se va a poner en la pista izquierda porque usted va a seguir derecho. Ya uno tiene que tomar la pista correspondiente según la, el destino que uno lleve. Si yo voy a ir seguir derecho, no me voy a poner la pista de viraje hacia la izquierda. Yo obviamente, si la tengo la, la luz roja en la flecha verde, si voy a ir a la izquierda, tomo la, tomo la pista izquierda y continúo cuando esté la flecha verde. Si voy a seguir derecho, me pongo en la pista central, o la pista derecha, si es que, si es que es el caso, espero la luz roja, que la luz roja se vuelva en verde, y ahí continúo. Ya. Entonces, las luces. Objetivo, llevar encendidas las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida, y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. Ya, acá el, faltan luces, tenemos una sola que no encenderla, que es grave. Ya. ¿Cuándo debería encender las luces yo? Media hora después de la puesta al sol, hasta media hora antes de su salida, y siempre que las condiciones del tiempo lo ameriten. Por ejemplo, si está lloviendo, debo encender mis luces bajas. Si hay neblina, enciendo mis luces bajas. Ya. Yo les recomiendo siempre a los alumnos que enciendan siempre las luces bajas cuando van a dar su examen. Ya. Por sí o por no. Enciéndanla igual. Como dice acá, en ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas en otros periodos del día. Ya. Incluso los expertos ahora dicen que es recomendable andar siempre con las luces bajas encendidas para ser más visible por los otros vehículos. Ya. Así que mejor encienden las luces bajas inmediatamente. Incluso hay vehículos que se encienden automáticos, que un día arranca el auto y se encienden siempre las luces bajas, están encendidas siempre. Catorce, las preferencias. Respetar el derecho preferente de paso de cada un, de cada situación que corresponda por normativa. Esto sería grave, por ejemplo, no respetar las preferencias de peatones, ciclistas u otros vehículos. Ya en un paso peatonal, por ejemplo, siempre van a ser los peatones quienes tienen el derecho preferente de paso. Ya sea doblando, haciendo un viraje, etcétera. Por ejemplo, si yo voy a virar a la izquierda, pierdo siempre preferencia no solamente con el peatón, sino con el vehículo que viene desde el frente. Y quince, tenemos los mandos del vehículo. Ya el objetivo es identificar los mandos del vehículo y utilizarlos de manera adecuada. Por ejemplo, ¿Cuál serían las faltas acá? Usar la bocina sin motivo, en lugar prohibido, y no identificar los mandos. ¿Qué quiere decir? Tocar la bocina injustificadamente. Ya sabemos, o donde esté prohibido. Por ejemplo, ya sabemos que la bocina solamente se utiliza, a ver, una pregunta. ¿Cuándo podemos utilizar la bocina nosotros? Hay una respuesta ahí, los que están atentos en el chat. ¿Cuándo podríamos utilizar la bocina? Emergencia, peligro, en caso de un accidente, para evitar un accidente, dijo Nicole, Rubí, Marcela, Marisela, para prevenir un accidente. Ya en ese caso, eso es lo que dice el libro del conductor, esa es la respuesta correcta técnicamente, obviamente, ante peligro, ante emergencia, se puede tocar, pero para evitar o para prevenir un peligro de accidente, eso sería la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a utilizar la bocina en ese caso, y no identificar mandos, ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, que justamente se ponga a llover, yo a chispear, y usted no sepa accionar el limpia para brisa. ¿Ya? Eso sería no identificar los mandos del volante. ¿Ya? Y como dice ahí, la bocina solo se puede utilizar en caso de peligro inminente de accidente de tránsito. Y eso sería el auto, ¿Cierto? Algunas cositas, la patente. Y mientras él está haciendo esto, usted, usted mientras ajustan el espejo, los espejitos, ajustan el asiento, se ponen el cinturón y le piden seguridad. Esperen que él se ponga el cinturón, y recién ahí le dan arrancar. Ya ya acabamos, tenemos que tener en cuenta, ¿Vale? Son las faltas reprobatorias, que son las más, las que a mí me quitan, ¿Cierto? Me descalifican de una. Acá, por ejemplo, comprobaciones previas, no usar el cinturón de seguridad, conductor y pasajero, en ingresar las, al ingresar la circulación y generar un riesgo de accidente, también reprobatoria, exceso de velocidad, y manipular elementos distractores como el celular o la radio, generar riesgo al cambiarse de pista, generar riesgo en un viraje, golpear con el vehículo, atropellar a alguien, ¿Cierto? Señal, pare, luz roja, también sería reprobatoria, y no obedecer a un carabinero. No sé si se está pegando a los demás, ¿Quién me dice que se le está pegando lo que estoy hablando yo? Está bien, se congela, a mí me va bien, dice. Si se pega a veces, ¿Ya? A ver, déjame un momentito, ¿No? Pero. Ya. Ya. Aquí hay una pregunta, dice, profe, ¿Y si los espejos están ajustados, hay que hacerlo de igual manera? Recomiendo que sí, ¿Ya? Porque es muy difícil, a menos que la persona en la que la cual venía manejando el auto sea de su mismo porte, del mismo largo de brazo, el mismo largo de pierna, estarían bien ajustados los espejos, igual muévanlo un poquito para que la persona vea que usted lo está ajustando, ¿Ya? Dice, pasa algo, si me acerco mucho en arreglar el asiento hacia adelante, me quedan lejos los pedales. No es cierto, mucho, si me acerco mucho hacia adelante, el asiento, me queda lejos los pedales. Ya, ahí tiene que tratar de hacer, de acomodarse lo más posible, ya, acomodarse lo más posible para quedarlo más cómodo. Ya, él no va, no le va a decir, ah, lo que pasa es que usted está muy pegado al al volante. Ya, si usted puede conducir de una manera cómoda así, eh, está bien. Dice, profe, tengo un espejo que no es panorámico, el instructor ve eso como falta. Como uno de los espejos no es estos convexos, eso quiere decir que le pusieron como un pedazo de espejo normal, no, May. ¿A eso se refiere? Como que le robaron el espejo, le pusieron un pedazo de espejo normal, no, no, la verdad que no creo que él, él, él se dé cuenta eso, ya. Obviamente, si tiene un espejo roto, como dice, ahí sí, ya, eso sí. El vehículo tiene que estar en perfectas condiciones, obviamente. Ya, igual todo esto va a depender, por ejemplo, lo que me preguntas tú del espejo acá arriba, va a depender del examinador. Hay examinadores, obviamente, que son más fijones que otros, que están más pendientes, otros que, pero no creo, no creo que haya problema con eso, la verdad, tendría que ser como muy minucioso el examinador como para darse cuenta de eso, ya, pero no, no creo que sea así. Pero la persona que dice que tiene el espejo roto, sí, eso sí, obviamente no le van, no lo van a dejar, el examen con un espejo roto, ya, igual que con una luz mala, o cualquier tipo de cosa. Ya. Así que eso sería la clase del día de hoy, con eso estaríamos terminando la clase. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, ellos pueden conversar durante la prueba, mayor, no deberían hacerlo, ya, pero si le conversan o no debería haber diferencia, ya, mayormente no lo hacen, ya, más que darle las instrucciones no lo van a hacer, ya, no lo van a hacer, eh, miren, sobre la clase de mañana, les, porfa, les, les, les pido que hablen ahí en el WhatsApp, ya, del, el WhatsApp de, del servicio, ya, para consultar cómo lo hacen, porque la verdad que yo estuve preguntando y me han encontrado, eh, no, no sé cómo es el tema de la clase de mañana, la verdad, ya, a ver, le están haciendo altas preguntas. Profe, el parabrisas tiene que una pequeña fisura, pero muy pequeña, eso afecta, no debería afectar, ya, a menos que no afecte la visibilidad, no hay problema. El link de la página que estoy viendo, eso está en la plataforma, es el último módulo que dice bonus track, ya, y ahí está todo lo que estamos viendo ahora. Dice, profe, última consulta, en caso de reprobar y dar prueba práctica por segunda vez, el que evalúas el mismo de la primera vez, eso va a depender también, depende, hay, hay municipalidades que tienen un solo evaluador, ya, otras municipalidades como las Condes, Providencia, tienen como cinco, ya, eso va a depender obviamente, acá en Providencia no siempre era el mismo, te podía tocar otro, pero, por ejemplo, acá en Padre Hustado, hay uno solo, entonces siempre va a ser el mismo, así que ojo con eso también. Ya, a ver, voy a tratar... Gracias. 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 Disculpen, se me había caído el, a los que todavía están conectados, se me cayó el internet, pero ahí volví a entrar, ya más que nada para despedirme. Como le estaba diciendo que ahí hay unos videos de una ruta que mayormente están las de Santiago, las pueden revisar, así que eso, con esto estaríamos terminando la clase. Ya, muchas gracias a todos por la, por la participación, espero que tengan todos muy buen, un buen, una buena noche de viernes y un excelente fin de semana, ya, que descansen y nos vemos en la próxima clase. Ya. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.